Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es viernes 21 de junio de 2024 y les vamos a acompañar, como cada día, en esta misma sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, hasta las tres en punto de la tarde. Por delante tenemos dos horas de programa para acercarles todas las cuestiones relacionadas con nuestra comunidad, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando aquí, en Castilla y León, como digo, se lo vamos a contar hasta las tres en punto. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Son muchos los asuntos, son muchas las cuestiones que, como digo, vamos a repasar durante los próximos minutos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la noche de San Juan, que se celebra este próximo domingo, en la madrugada del domingo al lunes, 23 de junio, la noche más corta del año y una noche que se vive de forma muy especial en muchos municipios, en muchas localidades de nuestra comunidad. Ya les adelanto que vamos a viajar a través de Castilla y León, estaremos en diferentes provincias, como digo, para conocer cómo se celebra, cómo se vive en algunos puntos de nuestra comunidad esa noche de San Juan. San Juan, precisamente, es sinónimo de ferias y fiestas, en muchos puntos de España y también en muchos puntos de Castilla y León. Vamos a viajar, para que se hagan una idea, hasta Segovia, donde comienzan las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Una festividad que también se inicia este fin de semana en León Capital. Ya ha habido conciertos, ya se han celebrado los primeros eventos en León, pero, como digo, de manera oficial, se inauguran mañana. Esas ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. También Zamora va a celebrar las fiestas de San Pedro. Una festividad, como digo, que se vive en otras localidades más pequeñas. Por ejemplo, en Medina de Río Seco celebran San Juan, en Aguilar de Campó, en la provincia de Palencia, también San Juan y San Pedro. Bueno, pues vamos a hacer un guiño a todos estos municipios y estaremos en algunos de ellos para conocer cómo se celebran las fiestas. Y que nadie se enfade. No podemos viajar a todos los lugares hoy, pero para eso tenemos un programa diario, de lunes a viernes, vive Castilla y León. Así que la próxima semana ya les adelanto que, donde no estemos hoy, estaremos en los próximos días. Como cada viernes, vamos a conocer los estrenos que llegan a nuestros cines. La cartelera con Lidia Veiga. Una Lidia que también nos va a acercar la agenda cultural. Porque además de la noche de San Juan y de las ferias y fiestas, tenemos otros muchos eventos para este fin de semana en nuestra comunidad. Conciertos, obras de teatro, todo lo relacionado con la cultura, se lo vamos a contar en los próximos minutos. Deporte, también con Diego Rivera. Dirán, ¿deporte todavía? Pero si ya ha acabado en Castilla y León. No, el Salamanca Club de Fútbol puede ascender este fin de semana a segunda federación. Tenemos que hablar del Zamora Club de Fútbol. Haremos también un guiño, como siempre, a la Eurocopa. Todos estamos pendientes de la Eurocopa, aunque estemos en Vive Castilla y León. ¿Quién no vio anoche la victoria de España 1-0 frente a Italia? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, como digo, durante las dos próximas horas. Tenemos también, lógicamente, noticias importantes. Hoy hemos amanecido con una información que nos afecta a todos y que, lógicamente, es positiva. El gobierno de España bajará el IVA del aceite de oliva al 0% a partir del 1 de julio. Es decir, en apenas unos días, el próximo 1 de julio, el Ejecutivo va a dar este nuevo paso para intentar aliviar los precios disparados del aceite en nuestro país que ya acumulan una subida anual superior al 40% con ese litro de aceite que nos cuesta más de 8, más de 9 e incluso hasta 10 euros en muchos casos, en función de dónde realicemos la compra. Y también hablaremos con alguno de los castellanos y leoneses que este fin de semana se examinan en nuestra comunidad esos exámenes para profesor de primaria y de secundaria. Más de 26.000 personas se van a examinar este fin de semana en Castilla y León y tendremos la oportunidad también de hablar con alguno de ellos para que nos cuenten las sensaciones, cómo se viven estos momentos previos, las horas, bueno, pues las últimas horas antes del examen y en definitiva cómo ha sido todo este proceso de estudio durante muchos meses para intentar hacerse con una de las plazas que dan acceso a ese trabajo de profesor, de maestro aquí en Castilla y León. Son muchos temas, son muchas cuestiones, lo vamos a ordenar todo y vamos a hablar detenidamente de cada una de estas cuestiones. Una y seis minutos de la tarde, es viernes, es 21 de junio, están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en nada Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada Y yo la miro Yo ya no Me dice nada Están escuchando Vive Radio, vive Castilla y León, ya saben que hoy es viernes, es 21 de junio, estamos a las puertas del fin de semana Y anoche comenzó oficialmente el verano ¿Y en qué pensamos cuando escuchamos la palabra verano? No sé lo que significa el verano para ustedes Para mí el verano es vacaciones en el pueblo, tardes en la piscina, bailar en las orquestas, planes con los amigos, viajar a la playa Aunque en Castilla y León no podemos disfrutar de la playa como tal Aquí también tenemos nuestras zonas de baño naturales, los ríos o las playas fluviales Para refrescarnos en un verano que según la EMET va a ser caluroso y seco Literalmente lo que es el verano, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer evento que aparece siempre en el calendario cuando comienza el verano? Efectivamente, la noche de San Juan Enseguida vamos a viajar a través de nuestra geografía autonómica Para conocer cómo se vive la noche de San Juan en Castilla y León Ya les adelanto que es una fecha señalada en muchos lugares de nuestra comunidad Y en algunos además se celebra de una manera especial Pero antes tenemos que hablar del mayor patrimonio del verano Y aquí no les voy a permitir que me lleven la contraria Las fiestas de verano, fiestas de pueblos, fiestas en ciudades, fiestas de barrios Todas merecen la pena, ole, por quien inventó las maravillosas fiestas de verano Este fin de semana comienzan precisamente las fiestas en muchos municipios y localidades de la comunidad Ciudades como León o Segovia se engalanan para vivir durante estos próximos días Las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro Lo mismo ocurre en Aguilar de Campó, Medina de Río Seco celebra San Juan Y Zamora festeja al ritmo de San Pedro Podría pasarme todo el programa enumerando los lugares donde es fiesta Durante estos días en Castilla y León Pero tenemos un protagonista esperando Y el directo es lo que marca el ritmo en esto de las ondas radiofónicas Yo les prometo que durante los próximos días viajaremos mucho de norte a sur Y de este a oeste de la comunidad Para mostrarles cómo se viven estas fechas señaladas Hoy nos vamos hasta Segovia En Segovia mañana comenzarán oficialmente las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro 2024 Y lo harán con el pregón inaugural Aunque hoy los segovianos y las segovianas van a poder cantar, bailar y saltar Gracias al concierto Locos por la Música Segovia 24 Donde actuarán Seguridad Social, Revolver, Los Rebeldes y Modestia aparte Artistas como Café Quijano Les estamos escuchando con este tema histórico desde Brasil O David Otero van a pasar por los escenarios durante las fiestas También habrá DJs, charangas, pasacalles, espectáculos, feria de día, fuegos artificiales También será protagonista esta casa, Vive Radio Porque el próximo sábado, el sábado día 29 En el Paseo del Salón a las 8 y media de la tarde Se va a celebrar el concierto del ganador del Vive Festival Este concurso musical organizado por Vive Radio en cada una de las nueve provincias de nuestra comunidad Y como digo, el artista ganador en la provincia de Segovia Actuará el sábado día 29 a las 8 y media de la tarde En el Paseo del Salón de la capital segoviana También habrá un espectáculo con 220 drones Que suena, la verdad que muy interesante Como digo, desde hoy y hasta el próximo domingo 30 de junio Van a ser nueve días para disfrutar de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia Juan Carlos Monroy, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada Y por poner voz a la cultura y a los festejos de Segovia Un placer poder compartir estos minutos con usted En la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León Bueno, el contador va llegando a cero Esa cuenta atrás se va agotando Imagino que usted, al igual que todos los segovianos y las segovianas Deseando que llegue ya el sábado Y comenzar oficialmente las fiestas de este año Así es, efectivamente Tal y como dices muy bien Estamos ya ansiosos por ese chupinazo Que dará apertura a las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro en Segovia Aunque tienen un anticipo musical Pero el acto oficial de apertura Pues tendrá lugar el sábado con el pregón A cargo de los pregoneros que este año Tienen un color deportivo Como sabéis muy bien que Segovia ha sido elegida Ciudad Europea del Deporte Pues no podía ser de otra manera Hemos invitado a tres pregoneros Tres deportistas segovianos Dos deportistas y una deportista Que han logrado grandes triunfos en sus disciplinas este año Y nos parecía oportuno que fueran los protagonistas del pregón de este año De las ferias y fiestas Y claro, estamos ansiosos porque llega ese momento Por disfrutar de los momentos festivos En compañía de vecinos, visitantes y ciudadanos Que para eso son las fiestas Para unirnos a todos aún más Lo ha comentado usted Segovia este año sabe bastante lo que es celebrar Porque lo ha vivido con la gimnástica segoviana Con ese ascenso histórico a primera federación Aquí tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del club También diferentes actos relacionados con el deporte durante este año Esa designación de Segovia como Ciudad Europea del Deporte Para el año 2025 Está siendo un año especial en la ciudad de Segovia Sí, yo creo que todos los días son especiales en Segovia Porque tenemos el privilegio de vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad Pero cuando se nos aderezan los días con buenas noticias Como el hecho de ser nombrados Ciudad Europea del Deporte Pues nos alegra aún más No solamente el año en el que ha sido nombrada Sino también el año que viene, 2025 Cuando será el disfrute aún más De todas las actividades deportivas que se lleven a cabo Vamos a hablar de las fiestas Lo decía el concejal Juan Carlos Monroy Mañana comienzan oficialmente con el pregón Hoy ya tenemos un anticipo con ese concierto Locos por la música Segovia 2024 Con Seguridad Social, Revolver, Los Rebeldes, Modestia Aparte La verdad es que el cartel suena muy pero que muy bien Mañana antes del pregón, concierto de David Otero Y después la orquesta Cañón Me parece interesante que nos cuente, concejal, lo que va a ocurrir el domingo ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se vive en Segovia la noche de San Juan? Que este año se celebra, como digo, este domingo Pues mira, este año Segovia sabes muy bien que es una ciudad muy, muy musical Y este año vamos a tener música todos los días Todos los días de las festividades Vamos a tener presencia musical Y en algunos casos hasta que Va a ser difícil elegir Porque ponemos tanta oferta musical Que es difícil elegir Ya sabes que las fiestas populares, como su nombre indica Tratan de satisfacer todas las necesidades posibles Y al igual que la música Bueno, es infinita Y tiene todas las disciplinas posibles y gustos Pues hemos tratado de hacer un plantel de conciertos Que den gusto a todo el mundo También, como me preguntabas muy bien La noche de San Juan estará protagonizada Como no podía ser de otra manera Por la hoguera de San Juan Que este año hemos incorporado una novedad Que hemos encargado a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Diseño De Segovia, de la Casa de los Picos Que realicen una escultura efímera Para que sea la que arda en la hoguera de San Juan Bueno, pues emulando un poco A los ninots de Levante, de Alicante y de Valencia Y los alumnos han abrazado Con ímpetu y creatividad desbordante Esa propuesta lanzada desde el área de cultura del Ayuntamiento Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado Y estamos plenamente convencidos De que toda la ciudadanía va a disfrutar de una hoguera de San Juan Absolutamente diferente a años anteriores Con la particularidad de que Bueno, pues van a poder lanzar sus malos augurios en papel Para que ardan y queman y desaparezcan para siempre Estamos muy contentos de iniciar así La noche de San Juan Uno de los días grandes de nuestra ciudad Qué bueno Y el lunes, día de San Juan ¿Qué tienen preparado para este año? ¿Cómo se vive ese día en Segovia? Bueno, se vive también de un modo tremendamente intenso Tremendamente intenso Con una cantidad de actividades espectaculares Es día festivo Y tendremos también mucha música El Carnavalito de San Juan Que es una traslación De los tradicionales carnavales de febrero Pues las comparsas de Segovia También quieren poner su pincelada De alegría y diversión carnavalene En las fiestas de San Juan Y se celebrará lo que se llama el Carnavalito de San Juan Con una especie de vermú torero Pues eso, aderezada con la música de las comparsas De las charangas Y la verdad que es un día también fabuloso Que comienza desde primerísima hora Con las clásicas dianas musicales Y continúa, pues como te decía Con el Carnavalito de San Juan Y seguirá, por supuesto, a lo largo del día Con más música Y con numerosísimas actividades A gusto de toda la ciudadanía Con actividades pensadas Tanto para las personas adultas Como también para los niños Para las personas mayores En fin, un día tremendamente completo Es uno de los días grandes de nuestra ciudad Estamos haciendo un repaso De lo que van a ser estas ferias y fiestas De San Juan y San Pedro En la ciudad de Segovia Con el concejal de Cultura Con Juan Carlos Monroy Vamos día a día Me llama especialmente la atención El espectáculo de drones Fantasía Que han preparado para la noche del martes Hace unas semanas En Salamanca Hicieron algo similar Tuvimos la oportunidad De presenciarlo Y de que nos lo contara Nuestro compañero Félix Desde Vive Salamanca Y nos dijo que fue algo Espectacular, increíble Que la gente quedó impresionada Me imagino que lo que tienen preparado En Segovia para el martes Con esos 220 drones También va a ser algo Bueno, pues mágico, ¿no? Fantasía Como lleva su propio nombre Esa es exactamente la idea Y además en un entorno Patrimonial espectacular Porque el telón de fondo Va a ser nuestro Magnífico Alcázar Con lo cual A los pies del Alcázar Habrá una banda de música Que estará poniendo La nota musical Al espectáculo de drones De esos 220 drones Que realizarán 11 escenas de fantasía Al ritmo de la música A los pies Del Alcázar Tenemos la suerte De que la previsión meteorológica Es absolutamente favorable Con lo cual Pues toda la ciudadanía Que se quiera acercar Y los visitantes Pues van a poder disfrutar De una estampa Absolutamente mágica ¿No? El cielo iluminado Con ese telón de fondo Del Alcázar detrás Estamos deseosos Y ansiosos También de verlo nosotros Y dos últimas preguntas Concejal Que además sabemos Que tiene una mañana Muy ocupada El miércoles A las 7 de la tarde En el Paseo del Salón Se inaugura La Feria de Día ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a poder disfrutar En esta Feria de Día? Pues esta es otra De las novedades Que hemos querido incorporar Desde el nuevo equipo De gobierno A las ferias y fiestas Porque veníamos apreciando Que las actividades Se venían realizando Habitualmente tarde-noche ¿No? Entonces el resto del día Pues quedaba un poco Vacío de actividades Especialmente Para un público De carácter familiar Para público infantil O para esos ciudadanos Que bueno Que a lo mejor Prefieren disfrutar De las fiestas A la luz del día Y no tanto esperar A la noche ¿No? Y por eso En uno de los entornos También más emblemáticos De nuestra ciudad Y más mágicos Como es el Paseo del Salón En pleno centro De casco histórico Apenas a 20 metros De la calle Real Que es nuestra Nuestra gran vía Particular Pues inauguramos Como dices muy bien El Paseo del Salón Que estará compuesto Por casetas Que ofrecerán Ejemplos de gastronomía local Con productos de cercanía También habrá Food trucks Con bebidas Y refrescos Y también todo ello Como te decía Al principio de esta conversación Aderezado Con mucha animación musical Y también espectáculos de magia Pequeñas representaciones A pie de mesa Para que los Los comensales Puedan disfrutar De esa magia De cercanía En fin Yo creo que hemos hecho Un programa muy muy completo Para todos los Para todos los gustos Tenemos música Grupos como Café Quijano Va a actuar también Diferentes orquestas El sábado Es el gran castillo De fuegos artificiales Hemos hablado De ese espectáculo De drones Le tengo que preguntar Porque hablaba usted De la feria de día La importancia que tienen En Segovia Las peñas Imagino que sean Esenciales Para las fiestas Pues también acompañan Colorido Las charangas Que van con muchas De las peñas Imagino como digo Que estas peñas Estos grupos de amigos Sí, habitualmente Las peñas en Segovia Tienen más tradición De celebrarse En los barrios Pero este año Lo que hemos querido También hacer Es incorporar A las peñas A la celebración Del conjunto De toda la ciudad Entonces Les hemos invitado A que participen De una concentración De peñas A los pies del acueducto Que partirán Desde cuatro puntos Neurálgicos De la ciudad Como cuatro puntos Cardinales De diferentes barrios Y desde allí Serán guiadas Las peñas Por las charangas Haciendo un poco De flautista De Amelin Camino De ese primer punto De encuentro Los pies del acueducto Y de un segundo Punto de encuentro Que será en la Plaza Mayor Donde les espera Un concierto De grupos segovianos Más de cinco horas De música Para Bueno Pues alimentar Aún más si cabe El espíritu festivo De todos esos peñistas Que vienen Desde distintos puntos De la ciudad Y que son guiados Por las charangas Desde sus propios barrios Que bueno Que bueno Pues son muchos días De fiesta Comienzan mañana Oficialmente Estas ferias y fiestas De San Juan y San Pedro En Segovia Y hasta el próximo domingo 30 de junio Muchísimas actividades En la capital segoviana Para poder disfrutar De una semana Increíble Juan Carlos Monroy Concejal de Cultura Del Ayuntamiento De Segovia Un placer Muchas gracias Por compartir estos minutos En Vive Castilla y León Y disfrute Usted también De las fiestas Con todos los segovianos Y todas las segovianas Muchísimas gracias A vosotros Por vuestro tiempo Invitar A todos los ciudadanos De Castilla y León Que deseen acerquarse A la provincia De Segovia A la capital De Segovia Para celebrar Sus ferias y fiestas Y aquí serán Recibidos Con los brazos abiertos Un fuerte abrazo Juan Carlos Gracias Gracias a ti por la llamada Un abrazo muy fuerte Eva María se fue Buscando el sol En la playa Con su maleta De piel Y su bikini De rayas Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos De su ausencia Sin la menor Indulgencia Eva María Se fue Y estamos Escuchando A Fórmula Quinta Estamos escuchando Eva María Porque Acabamos de hablar De las ferias Y fiestas De San Juan Y San Pedro Que mañana Comienzan oficialmente En Segovia Pero que Desde hoy Ya van a poder Disfrutar Todos los segovianos Y las segovianas De música De actuaciones En directo Y como Comentaba en la presentación Hace unos minutos Las ferias Y fiestas De San Juan Y San Pedro También se celebran En León Ya han comenzado De hecho No lo han hecho De forma oficial Porque el pregón Inaugural También será mañana Sábado Igual que ocurre En Segovia Pero los leoneses Y las leonesas Ya están pudiendo Vibrar Al ritmo De la música Que va a acompañar Durante toda esta semana Y la próxima Estas fiestas De San Juan Y San Pedro En la capital leonesa Y uno de los artistas Que va a actuar Este fin de semana Es Fórmula Quinta Mañana Concierto De Fórmula Quinta En León El domingo Va a actuar Chenoa En la capital leonesa Contaremos el resto De la programación La próxima semana Porque ya les adelanto Que el lunes Es Fiesta en León Es Fiesta En la capital Es el día de San Juan Pero tendremos La oportunidad De compartir unos minutos Con la concejala De fiestas El próximo lunes Como digo Y conocer toda la programación Y también Comienzan Las fiestas En Zamora En este caso Las ferias Y fiestas De San Pedro En la capital Zamorana Mañana sábado Por ejemplo Concierto De Ojete Calor Con Carlos Areces Es un espectáculo Si no lo han podido ver Ya les digo Que van a disfrutar Además con versiones De canciones míticas Con ese tono humorístico Merece la pena También Chimo Bayo Uno de los DJs Más reconocidos En nuestro país ¿Quién nos acuerda De Chimo Bayo En esa época Del bacalao En la comunidad valenciana Que marcó Pues como digo Toda una época En nuestro país Y también Una de las grandes Orquestas De Castilla y León Top líder Va a actuar Mañana en Zamora También tendremos La oportunidad Lógicamente De hablar De estas fiestas De San Pedro Lo haremos Como digo ya La próxima semana Aquí En la sintonía De Vive Castilla y León Estamos hablando De ferias Estamos hablando De fiestas Y ahora Vamos a hablar Y vamos a poner El foco En la noche Del domingo 23 de junio Es decir La noche De San Juan Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además Es la sensación De que siempre Tengo a alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es un transistor A todos lados Hasta dormir Vale Era un momento En el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio Escucha todos nuestros podcast Completos En cualquiera de las plataformas Amazon Music E-box Tuvimo Spotify Apple Podcast Castbox Diesel Podcast Addy Radio Public Y Spreaker Mantente al día De la actualidad Local y Provincial Y descubre Todas las claves De lo que pasa En Castilla y León En Vive Vive lo tuyo El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Vile Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece Toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Te contamos las noticias Del día Y hablamos de todo Lo que pasa En cada una De las provincias De Castilla y León Mantente conectado A tu ciudad Con Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Respirar El amor La calma Y las cosas tan bonitas Que la vida a mí me da Si me falta el arte Te miro Te miro el cuadro de la inmensidad Y si puedo tocarte Es que el cielo se apuesta a bailar La luna La luna que viví La noche de San Juan Cuando te conocí Si me lo pienso Por un momento Casi me quedo a mí Para verte cantar Y así es que me perdí El gran momento El gran momento De tu cuerpo En esa gran ciudad Una y 28 minutos De la tarde Están escuchando Vive Radio Vive Castilla y León En este viernes 21 de junio Del año 2024 Y se acerca Una de las noches Más especiales del año Se acerca El 23 de junio Se acerca por tanto La noche de San Juan Lo estamos escuchando En esta canción En este tema De Sergio Dalma Dedicado precisamente A la noche de San Juan Una noche de San Juan Que este año El calendario Ha querido que coincida En el fin de semana El domingo Concretamente Miles de pueblos Y ciudades españolas Van a vivir Una noche mágica Y esto también Va a ocurrir aquí En Castilla y León Cuando pensamos En la noche de San Juan Todo el mundo Recuerda la imagen De la hoguera Familias y amigos Celebrando Los más atrevidos Saltando por encima Del fuego Algunos Incluso Aprovechan también Para darse un baño La realidad Es que la noche de San Juan Se puede vivir De muchas maneras diferentes Y a nosotros En Vive Radio Nos encanta Promocionar Nuestra comunidad Dar voz A la gente Que se lo curra Y que se lo merece Así que Con su permiso Durante los próximos minutos Vamos a ofrecerles Diferentes planes Diferentes alternativas Para que puedan escoger Donde pasar el domingo La noche de San Juan La primera parada Nos lleva Hasta la provincia De Soria San Pedro Manrique Un pueblo De apenas 600 habitantes Celebra El Paso del Fuego Fiesta declarada De interés turístico Internacional Desde el año 2008 Alfonso Blasco Compañero de Vive Soria Muy buenas tardes Buenas tardes Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno Seguramente Seguramente Lo viva En casa Pero muy atento A la televisión Muy atento A la 8 Soria Y a la 7 Porque ahí va A poder ver Todo el mundo Este Paso del Fuego Te lo digo Porque me encantaría ir Pero es que es muy complicado Ir porque El recinto se llena Son unas 3.000 personas Más o menos Las que caben allí La gente del pueblo Todos los hijos del pueblo Que también van Lógicamente Y es realmente Muy complicado Coger un sitio En San Pedro Manrique Para ver ese Paso del Fuego Así que me tocará Verlo a través de la tele Para que se ubiquen Todos los oyentes De Vive Castilla y León ¿A cuántos kilómetros Está aproximadamente O cuánto se tardan Llegar desde Soria Capital Hasta San Pedro Manrique? Pues es una Buenísima pregunta Porque no te lo sé Decir exactamente Pero yo creo que En torno a la media horita Más o menos O por ahí 30-40 minutillos Son los que habrá Desde Soria Hasta San Pedro Manrique No está lejos Aquí en Soria Ya sabes que más o menos Está todo cerca Sí, son 40 kilómetros Aproximadamente 35 minutos Bueno, estamos en lo de siempre No tenemos autovía De hecho, luego Tendremos la oportunidad De hablar también Con Diego Rivera Para ver cómo se vive Esa noche de San Juan En la playa de las Moreras De Valladolid Pero bueno Como decimos 40 kilómetros 35 minutos Pero vamos a hablar De esa noche de San Juan Que lo estaba comentando Muy bien Alfonso Y había mencionado El Paso del Fuego ¿Qué es esto Del Paso del Fuego? Alfonso ¿En qué consiste Esta celebración? Pues mira Se celebra Cada víspera De la noche de San Juan Cada día 23 de junio Es un ritual Que se hace en San Pedro Manrique Como os he contado Como estabas diciendo tú Y es relativamente sencillo Pero está cargado de magia Consiste en cruzar descalzos Las brasas de una hoguera Que se prepara Eso sí Con un cariño Un esmero Y es una parte importantísima Como se prepara Las brasas Se encienden a las 9 de la noche 2000 kilos de madera de roble Que un año antes Ya se ha ido preparando Para que se seque bien Que arde muy fácil Y que en apenas dos horas Ya ha ardido toda Se forma toda esa sábana Esa manta entera de brasas Y por ahí Desfilan los pasadores Con familiares Con amigos Con gente especial Con gente importante Montada a cuestas Montada a cuchos Como decíamos de pequeñines Pues los montan Y pasan esa cama de brasas Pisándolo descalzos La verdad que es algo mágico Es algo muy especial Es la hora Es el entorno Es la luz Es la música Es la gente Es algo como te digo Absolutamente mágico Mira te lo he explicado yo Pero si quieres Iván Podemos escuchar A Toño Arroyo Es el párroco Es hijo del pueblo Es una persona Que bueno Pues referente En San Pedro Manrique Y él nos explicaba Por qué esta noche Es tan especial Pues sí Pues sí Sin duda Sin duda Toda la provincia Y yo diría Que a nivel A nivel nacional E internacional Sí Que vienen A muchos sitios Mucha gente también De La Rioja De Navarra Pues por la relación Que hay Y luego como te digo De lugares Un poco más Más Impensables Pero claro Sobre todo Como bien dices Para la gente De aquí Sobre todo La noche Especialmente Para los pasadores Son los protagonistas ¿Eh? Pues que Hay en ellos Muchísimas razones Para pasarlo Razones pues Familiares Afectivas Emocionales Para algún También religiosa Y ya están Ya están Pues Bien dispuestos Y luego también Como protagonistas Aunque lo tengan Más la mañana De San Juan Pero también Las Móndigas Esa noche Pues por diferencia Y detalle Esas primeras Que se las pasa A la hoguera Que bien nos lo cuenta Toño El párroco De San Pedro Manrique Me parece increíble Lo que nos estás Contando Alfonso Y también Teniendo la oportunidad De escuchar A Toño He escuchado bien ¿No? La gente pasa Descalza Por encima De las ascuas Además decías Que lo hacían Con alguien a cuestas Ya puede ser Un familiar Un amigo La pareja Sea quien sea Hablabas de 3.000 personas Que aproximadamente Se van a dar cita Un pueblo Estamos hablando Que tiene apenas 600 habitantes Bueno pues unas 3.000 personas Se van a citar Allí el domingo En la noche de San Juan No sé si Este acto De pasar por encima De las ascuas De las brasas Es algo que puede hacer Todo el mundo Está reservado Para los vecinos Y las vecinas del pueblo ¿Cómo es? A ver Generalmente son vecinos Y vecinas del pueblo Los que suelen pasar Hay incluso tradiciones familiares De muchas generaciones Pasando el fuego Descalzos Al final Pasan unos 10 12 Más o menos Que son los elegidos Que llevan como te digo Alguien a hombros Hay gente que lo Hace por promesas Hay gente que lo hace Por tradición Hay gente que lo hace Porque lo han hecho Sus abuelos Sus padres Sus bisabuelos Sus tatarabuelos Y al final Bueno es un acto A ver es muy para la gente Muy para la gente de allí No pasa mucha gente Como te digo Son 10 o 12 Más o menos En total Si quieres Podemos volver a escuchar Y él nos explica Cómo Y qué significa Sobre todo esto De pasar el fuego Mira pues Yo creo que El tema de Del paso del fuego En concreto Pues quizá Como Otras fiestas Así Y con una Identidad muy fuerte Y con un Y con un Y con un acto Muy fuerte Como es el tema Del paso del fuego Estaría por un lado El sentido Histórico Si entiendes Esto es el juego Tradicional Ha habido Historiadores Y antropólogos Como Julio Caro Baroja Que lo han explicado Muy bien Un rito Pues se nos queda Un poco en el tiempo Pues igual Con raíces Centígras De culto De culto A un elemento vital Como es el fuego En el solsticio De la primavera Con el verano Elementos vitales De la naturaleza El fuego El sol Todo el simbolismo Del sol En torno A San Juan Un rito De purificación Lo pasan siempre Mirando Hacia la salida Del sol Vamos a ver Alfonso Me está subiendo La temperatura Solo de escucharte A ti Escuchar también A Toño Claro Se lo estarán preguntando Todos los oyentes Y tengo por aquí A Diego Rivera Que está preparado Para contarnos también Cómo se vive La noche de San Juan En Valladolid Y me lo comentaba Ahora mientras Escuchábamos a Toño Me decía Hombre Pero toda esta gente Que pasa descalza ¿Se quema o no se quema? Sabes que hay un dicho Y ahora te lo voy a contar Toño Hay un dicho que dice Que solamente La gente del pueblo Puede pasar Sin sufrir ninguna quemadura Pregúntaselo a Toño Hombre Siempre he estado ahí En el En el En el horizonte Que no El San Pedro En el Que se pasa el fuego Y no se quema Pues vale No es eso Diríamos Como lo fundamental Eh Y a veces Pues si me ha tocado También hablarlo Explicarlo Sí Eh Cuando Alguna vez también Que he enseñado El centro de interpretación Muy bonito Que tenemos aquí De todas las fiestas En el paso del fuego De las Móndidas Eh Lo suelo un poco cortar Digo Pero me dice Que se pasa el fuego Sí Nadie dice Que San Fermín Corre en el toro Y no lo escoge No es verdad ¿No? Es cierto Es cierto Quiero decir Como en ese pulso En ese pulso En esa lucha No sé si se ha parado Lucha Pero bueno En ese pulso En ese tomar el pulso De la persona humana A un elemento vital Como usted decía antes ¿No? En torno a la San Juan El fuego El agua El sol El toro A mí la verdad es que Me encantan Estas tradiciones Y que no se pierdan Todas estas fiestas Y como digo Tradiciones que se viven En muchos pueblos Y en muchos puntos De Castilla y León Le has entendido el símil ¿No? Sí Más o menos a Toño El ejemplo que ha puesto Los San Fermines La gente corre a los San Fermines Y no le coge el toro Ya Sí Bueno pues a veces pasa ¿No? Pues aquí más o menos igual Sí, sí, sí Seguro que hay algunos trucos Algunos consejos No sé si a lo mejor Mojar un poco los pies antes O pisar fuerte Claro, plano Para que no nos afecte Igual el fuego Pero igualmente Hay que atreverse No todo el mundo Está preparado para atreverse Total, total Es una noche mágica Es una noche que La verdad Los que han pasado En el momento en el que Pasan ese abrazo Cuando sale la familia Abrazarles nada más Pasar los amigos Etcétera, etcétera Es algo que yo Os invito a ver Y a vivir alguna vez Porque es que Es un clima Es todo Es que es todo Es lo que te decía antes Es algo que cuesta muchísimo explicar Y que una vez que lo vives Dices Ahora entiendo Porque les costaba explicarlo Pues una noche muy especial La noche de San Juan Que se va a vivir El domingo En este municipio De la provincia de Soria En San Pedro Manrique Con el paso del fuego Comentaba Alfonso Que bueno Que también va Relacionado con tradiciones O ritos De las familias Algunos seguro Que también aprovechan Para pedir algún deseo Yo por lo poco Que voy conociendo ya a Alfonso Estoy seguro Que si pudiera acercarse el domingo El deseo que ibas a pedir Alfonso Es cantar el año que viene En un ascenso del Numancia ¿Verdad? Ahora que tenéis además Nuevo entrenador Ojalá Ya tenemos entrenador Por eso Aitor Calle Que es el entrenador elegido Nos lleva el año que viene A primera red Estamos ahí Con la sego Ojalá Ojalá Porque no sé cuántas veces He podido llamar este año Alfonso Para que nos cuente Noticias negativas Relacionadas con el Numancia El Iba a decir el gatillazo Pero bueno La mala jornada aquella En Cacereño Dilo Dilo Si quieres Si, si, si Claro Porque no quería decir fracaso Entonces me venía ahí Era una mezcla Dilo también Si quieres No pasa nada Igual No, no, no No queremos hacer Leña del árbol caído Y el año que viene Ya verás como cuentas Un ascenso y nosotros lo celebramos También aquí en Vive Castilla y León Ojalá, ojalá Nada, que la leña esa del árbol caído Para la hoguera de San Pedro Eso es Eso es Compañero Alfonso Blasco de Vive Soria Muchas gracias Feliz fin de semana Y disfruta también De la noche de San Juan Igualmente Fuerte abrazo Un abrazo grande a todos Gracias Hombre, tampoco es eso Estamos escuchando a Eros Ramazzotti Fuego en el fuego Esta última frase que ha mencionado No pasa nada Porque Italia se va a clasificar Eros No pasa nada Después de la derrota de anoche Ganaréis en la última jornada Seguro a Croacia Y además es la vigente campeona de Europa La selección italiana Diego Tú tienes muchos amigos italianos Que pasaste Un año de Erasmus Sí, sí, sí Además, mira Estamos hablando de San Juan Donde estuve yo Que fue en Turín San Giovanni es el patrón La que se monta En la noche de San Juan Tela Tela Ya te voy a contar un día después Bueno, ya hablaremos de San Giovanni Cuando tengamos allí algún corresponsal De Vive Turín Pero ahora vamos a dejar atrás San Pedro Manrique Para recorrer Los más de 250 kilómetros Que separan este pueblo soriano De Valladolid Donde la noche de San Juan También se vive De una forma muy especial 250 kilómetros Me pongo ahora a pensar A través de ellos La mayoría A través de carretera nacional Algún día Algún día Contaremos que la A11 Entre Valladolid y Soria Es una realidad Algún día Pero bueno Vamos a centrar el tiro Valladolid celebra La noche más corta del año De una manera especial Diego, cuéntanos Cómo se vive Esa noche de San Juan En Valladolid Que además Se celebra en un enclave Determinado En la playa de las Morenas Sí, eso es En la playa de Valladolid Que en Valladolid Sí que hay playa Efectivamente Bueno Sí Arena Lo que es la playa Hay mar, no Evidentemente Ahí ya Hasta ahí no llega Pero playa sí En esa playa de las Morenas Tradicionalmente Ha sido el punto de encuentro Siempre para esta noche De San Juan Es verdad que hubo Algún año en el que no fue así Durante los años Del 2000 al 2006 Más o menos Se trasladó a otro Enclave de la ciudad Cercano al estadio José Zorrilla Pero ya desde hace muchos años Lleva celebrándose allí En esa playa de las Morenas Donde se espera La afluencia De en torno a 60.000 personas Para el domingo por la noche O sea que una afluencia Realmente importante Sí que es una noche Que a los vallisoletanos Les gusta celebrar Esa noche más corta del año Y te puedes imaginar El fuego Como escuchábamos a Eros Ramazzotti Pues es el grandísimo protagonista A las 12 en punto de la noche Cuando sea ya Día 24 Realmente Correcto A las 12 de la noche Del domingo Al lunes Es cuando se va a proceder Al encendido de esa hoguera De unas dimensiones Enormes Es una Una gran hoguera situada allí Organizado todo por parte De los servicios de protección civil De servicio de bomberos Todo plenamente supervisado Esta es la hoguera central Luego Como te puedes imaginar Eso te iba a preguntar Habrá decenas Centenares De hogueras pequeñitas Está permitido Está permitido Que todos los vallisoletanos Pueden encender Quemar lo que quieran Porque aquí de lo que se trata Es de Siempre se dice Quemar lo malo Sí Quemar los malos recuerdos Los malos deseos Me viene el recuerdo De por ejemplo Muchos alumnos Que han hecho La EVAU este año Quemar los apuntes Claro Quemar los apuntes Es una de las tradiciones Que existen Y que rodean a esta noche De San Juan Eso sí Quemar los apuntes Solo si sabes al 100% Que no vas a tener que recurrir a ellos Claro No sea la típica esta Que a más de uno La habrá pasado Me salieron muy bien los exámenes Y luego no te han salido tan bien Y los apuntes ya Ya no vuelven Eso es Pero sí Es una de las tradiciones Quemar algo Pues eso Para tratar de desterrar Esa parte mala Y quedarnos únicamente Con lo bueno Una vez que se consuma Pues tanto en la hoguera principal Como sobre todo En las hogueras pequeñitas Repartidas por la playa Pues se procederá A ese salto de la hoguera También Que es otra de las tradiciones Siempre con mucho cuidado ¿Tú la has saltado? Sí 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 Que la has saltado alguna vez He visto también algún salto Peligroso Hombre También depende de las condiciones Del saltador ¿No? Importante Sobre todo esto Claro Controlar Consumo responsable De alcohol Si es que alguno consume Si no se está en condiciones Que no se salte Porque la seguridad Es lo primero El problema es que va ligado Cuanto más alcohol consumes Más valiente Sí Te crees Y entonces la saltas Y ahí es donde vienen los percances Y ahí es donde vienen los problemas Pero bueno Pedimos responsabilidad Sí Ante todo Eso sí Estamos hablando de las 12 de la noche Pero esto va a arrancar mucho antes Iván A eso de las 8 En ese enclave De la zona de la playa De las Moreras Ya va a haber actividades programadas Donde la música electrónica Va a ser la gran protagonista Actuación de diferentes DJs En los dos escenarios Que están programados Y que se van a organizar En esa playa de las Moreras Uno En el que la propia Federación de Peñas Va a organizar actividades Y el otro Es el escenario Institucional Por llamarlo de alguna manera El que la Fundación Municipal De Cultura Y el Ayuntamiento De la capital del Pisuerga Preparan esas actividades Pero con la música electrónica Ya digo que siempre Es la que va a estar presente Hasta las 3 de la madrugada Es la duración De todas estas actuaciones Ya digo De 8 a 3 Y a partir de esa hora Pues se acaba la fiesta allí Algunos seguirán la fiesta después Pero a las 3 de la madrugada Acaban las actuaciones musicales En esa playa de las Moreras Y una novedad Iván Que llega este año No solo Va a celebrarse San Juan En estas horas Un poquito intempestivas A lo mejor Para los más pequeños Para las familias Para la gente mayor Es un ambiente muy juvenil Es verdad que también hay gente mayor Pero bueno Principalmente es un ambiente juvenil Pues bien Este año el Ayuntamiento Ha decidido Ampliar el cupo de actividades A un enclave muy 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 cercano A esa playa de las Moreras Donde desde primera hora de la mañana Ya desde las 12 y media de la mañana Va a haber actividades Para niños y mayores Conciertos Pasacalles Títeres Magia Juegos gigantes de madera Bueno está bien Aprovechando además Que es domingo este año Eso es Cae en domingo Va a ser bueno Parece ser No va a haber lluvia Ni frío ni nada Los niños ya están de vacaciones Eso es Así que son todo ventajas Para poder llevar a cabo este tipo de actividades Ya digo Durante todo el día Para que las familias y los mayores Lo puedan disfrutar Lo contaba de esta manera La concejala de cultura Del Ayuntamiento de Valladolid Irene Carvajal Hemos diseñado durante todo el día 23 Durante toda la jornada del día 23 Un día para todos los públicos Para las familias La ubicación será en la Plaza de Poniente Porque estas actividades Dirigidas al público familiar Irán desde las 12.30 hasta las 20 horas Por eso se elige la ubicación de Poniente Bueno pues para que no confluyan Los jóvenes que bajan a Moreras A otro tipo de disfrute Con un público más familiar Habrá actividades de todo tipo Desde Magos de la Ciudad A Calgo de Martilda Y de Óscar Escalante Martilda actuará por la mañana Y por la tarde Óscar Escalante Tendremos una serie de juegos Para todos los públicos Para que disfruten las familias Los juegos tradicionales En juegos gigantes de madera De Quién es Quién Rayuela El Cuatro en Raya Tagram Aros Laberintos Mini Hockey Dominó Bueno pues juegos que hemos podido disfrutar Durante décadas Todos los públicos Y que en este caso Queremos que sean también Disfrute de las familias Bueno pues todo preparado Para que el domingo Se viva un día Y nunca mejor dicho Un día muy especial El 23 de junio Con actividades Desde por la mañana Y también esa noche de San Juan En torno a 60.000 personas Como nos acaba de comentar Diego Rivera En la playa de las Moreras En Valladolid Para festejar Y para vivir Una noche especial Esa noche de San Juan ¿Te vas a acercar este año O ya se lo dejas Como decías antes Para los más jóvenes? Es que tienes que madrugar el lunes Claro, claro Eso no va a cambiar Bueno, madrugas Puedes alargar Acaba a las 3 Has dicho los conciertos Alargas, alargas, alargas Y del tirón aquí Claro No, hombre Hay que pasarse un poco A ver ambiente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, hay que estar allí Atentito Saber qué es lo que sucede Y lo veremos Lo disfrutaremos Y quemaremos lo malo Pues el lunes Se lo cuentas No te voy a preguntar ¿Qué vas a quemar o a quién? Y el lunes Se lo cuentas A los oyentes No te me acerques por ahí No, a los oyentes de Vive Valladolid Una noche de San Juan Hemos hablado de San Pedro Manrique Hemos hablado en este caso De Valladolid Hemos hablado que es fiesta en León Es fiesta también en Segovia Se celebran las fiestas De San Pedro en Zamora Que también van a vivir Especialmente la noche de San Juan En muchos municipios Por ejemplo De la provincia de Salamanca También en San Juan de Ortega En la provincia de Burgos Es un día marcado en rojo Lo mismo ocurre En Aguilar de Campó Donde también comienzan Esas fiestas En honor a San Juan Y a San Pedro Como digo Muchos puntos Muchos pueblos De nuestra comunidad De Castilla y León Que van a vivir Esa noche de San Juan La noche del domingo al lunes De una manera muy especial Y como acabamos de comentar Con precaución No nos vengamos arriba Intentemos saltar la hoguera Y luego tengamos que lamentar Algún percance Que además el fuego No la aconsejamos a nadie Una quemadura Que luego es complicada La recuperación Así que nada Diego Luego te escuchamos Vamos con el deporte Venga Hasta luego Diez minutos Para llegar Diez minutos Para llegar a las dos de la tarde Se viene Lidia Veiga Con la cartelera En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es un santransistor A todos lados Hasta dormir Vale, era un momento En el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio Es que era un hombre Sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive la actualidad De Castilla y León En Vive Radio En Vive Radio Nos vamos a dar una vuelta Por las salas de cine De nuestra comunidad Para conocer Los estrenos Que llegan A las salas De Castilla y León De todo nuestro país Y en definitiva Esas nuevas películas Que nos van a acompañar Durante las próximas semanas Aquí en Castilla y León Lidia Veiga Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, lo primero Vas a celebrar el domingo La noche de San Juan Es que estábamos hablando de ello Hombre, claro Es una noche mágica, ¿no? Tú sueles pedir un deseo Y nunca lo has hecho Yo sí Es que la vivía De forma más especial Cuando vivía En la comunidad valenciana Vivía en Europeza del Mar Castellón Entonces allí con la playa Muchísimas hogueras Nos juntábamos con los amigos Y la vivíamos De una forma más especial En este caso en Valderas También se hace una hoguera En la plaza de San Juan Precisamente Pero no sé Es diferente Estoy distinto ¿Estás de acuerdo Que hay fiestas Que se viven de una manera En un sitio Que a lo mejor Es más especial que en otros? Bueno, pues en este caso Me pasaba así Bueno, yo lo he vivido también En diferentes sitios En los que sí que se celebraba mucho Y ha habido años Pero me refería aquí en España Y ha habido años En los que sí que he escrito un deseo Y lo he tirado a la hoguera ¿Y se te ha cumplido? Pues no me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo ni lo que pedí? A saber lo que pediste Podría venir unas cuantas Todas las semanas Pero vamos a empezar Con Descansa en Paz Es que vamos De la fiesta De los deseos Y todo eso A un deseo Que yo creo que no tiene nadie Bueno, creo que no tiene nadie Vamos a escuchar el trailer Vamos a escuchar el trailer Parece que el fenómeno Se limita solo a la región de Oslo Todavía no se sabe exactamente Qué ha pasado Bueno, esperemos que no pase Pero en Descansa en Paz Esta primera película que repasamos Un caluroso día de verano en Oslo No sé cuánto de caluroso puede ser El verano en Oslo Los muertos despiertan misteriosamente Y tres familias se ven sumidas en el caos Cuando sus seres queridos fallecidos Pues vuelven Qué quieren Quiénes son Bueno, yo no quiero saberlo Así que Que lo descubran Aquellos Qué trágico todo No muy típico Oientes que prefieren ir al cine Hasta este tipo de películas de miedo Descansa en Paz Los muertos vivientes Bueno, es un tópico Sí También Bueno, llega también Memory De Jessica Chastain Me encanta esta actriz Sí, a mí también Pues puedes ir a verla al cine Esta semana Y la siguiente es con Memory Bueno, no me enrollo más Así que hacemos las copas Y brindemos por todos vosotros ¡Salud a todos! Ana dice que había un hombre en la calle Me siguió a casa desde la fiesta del Woodbury Sal de la ventana Silvia Silvia es una trabajadora social Que lleva una vida sencilla y estructurada Su hija, su trabajo Sus reuniones de alcohólicos anónimos Todo esto salta por los aires Cuando Saúl la sigue a casa Tras su reunión del instituto Y su encuentro sorpresa Impactará profundamente a ambos Al abrir la puerta al pasado Por eso Memory De memoria Claro, sí Tiene sentido Tiene sentido Bueno Vamos a por otra Con sello español Llega Alumbramiento Esta es la casa de Dios Estamos aquí para ayudarte Para nada más Bueno ¿Un bueno qué? Pues... Que adiós Lucía ¿Tú te acuerdas Lo que te contaban de pequeña? Lo de que los niños Nos traía la cigüeña ¿Te acuerdas de eso? Pues ahora tú eres la cigüeña ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? Un poco ¿Tú sabes por qué estás aquí? No Estoy tranquila Vale Y yo Y yo Y yo también Vale Venga Bienvenida Peña Grande Alumbramiento Nos lleva hasta la España De 1982 Marisa decide llevar a su hija A Madrid Con el fin de dar solución A un embarazo no deseado Lucía termina ingresando En Peña Grande Que es un reformatorio Para adolescentes embarazadas Allí Forjará una fuerte amistad Con sus compañeras Y también descubrirá Que le quieren arrebatar Aquello que todavía no tiene Su propio hijo Esta película Alumbramiento Ha sido una de las grandes triunfadoras Del Barcelona Field Fest De 2024 Con premios a Mejor Dirección Y Mejor Actriz Vamos a por otro tráiler Que es que no sé si poner ya Lo de los niños no niños Solo por escucharlo No, no, no Si es que lo puedo escuchar para después Pero no sé si meterlo ya O esperar Venga Espero un poquito Porque esto me da a mí Que va a ser más para adultos Bueno, pues este es el anuncio Del inicio De la serie Dragon Ball ZK Que hasta ahora No se podía ver en castellano Sí que lo han podido ver Todos aquellos fans De la serie Pero en japonés Ahora llega a los cines Se van a poder Proyectar los cuatro primeros capítulos De la serie En castellano En gallego Y en catalán Por primera vez Pues seguro que van a disfrutar Mucho Los apasionados Que los hay De Dragon Ball Porque además este año Fallecía el creador Akira Toriyama Así que bueno Ahora con esta nueva película Pues seguro que muchos De esos seguidores Aprovechan para empaparse De Dragon Ball Bola de Dragón Una de las series míticas Sí, me gustaba Era más de otras A lo mejor me gustaban más En esa época Campeones Campeones Oliver y Benji Recuerdo a Doraemon Y hablando así por ejemplo Comparando con japonesas y demás Pero sí me gustaba Ay Doraemon A mí me gusta mucho Doraemon El gato cósmico Doraemon ¿Qué puede hacer? Nobita, Shizuka Sí Gigante Los Dorayakis Sí Eso lo venden En algún supermata Sí, lo venden ahora Bueno, nosotros Yo no era de Dragon Ball Z Pero con muchísima gente Que sí Esos primeros cuatro capítulos Se pueden ver en castellano Por primera vez Y venga, vamos a A por Estos pequeños Pero es que nadie Va a pensar en los niños Bueno, pues han pensado En los niños Pero esto ya lo hablamos La semana pasada Sí Algunos cines De nuestro país En exclusiva Podían comenzar A proyectar Este Inside Out Del revés La segunda película Lo hicieron Desde el domingo Pero para el resto De cines Ha llegado el miércoles Tengo que decir Que todas estas películas Han llegado el miércoles Esta semana Por el inicio del verano Será Estreno de Inside Out 2 De Del revés De record Desde el pasado domingo Se han Bueno, se ha recaudado ya 3,1 millones de euros Madre mía Solo con esta película Está en las salas de cine Agotadas Está todo el mundo como loco Y desde aquí Bueno, pues recomendamos ir a ver Esta película también Del revés 2 Y ya está ¿Tú lo vas a ir a ver? Sí, sí, sí Tengo muchísimas ganas Yo quiero verla Pues cuando quieras vamos Vamos a verla Ya tenemos plan para la próxima semana Te escuchamos luego Con la Agenda Cultural Que tenemos muchas cosas Que ha comenzado el verano Nada, faltan 20 segundos Para llegar a las 2 de la tarde Les dejamos en compañía De los servicios informativos De Vive Radio Y a partir de las 2 y cuarto Más Vive Castilla y León Más Vive Castilla y León